Días pasados, distintos medios de comunicación se han hecho eco sobre la posibilidad de reactivación del proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica de Paranamedio, que data de la década del 80. Pero transcurrido el tiempo, en 1996 surgió una propuesta del consorcio norteamericano EDI, que convenció de su construcción al presidente Carlos Menem y al gobernador Jorge Busti. La lucha popular resistió esa idea y además de lograr un fallo judicial favorable que acogió un amparo de entidades ambientalistas, consiguió que el propio ex gobernador terminara propiciando la ley 9092, que declara Entre Ríos libre de represas. La sanción de esta ley representó un hito en la región y el mundo, siendo la única ley de su tipo en América Latina y consagrando al 25 de septiembre de cada año, fecha en el cual se sancionó, como el Día de la Libertad de los Ríos. La conciencia sobre el cuidado del río y que se planifique el desarrollo pero de manera sustentable fue creciendo. Y es así que en el 2008 se reforzó este concepto a través del artículo 85 de la nueva constitución antarriana. A pesar de todos estos antecedentes, la Secretaría de Energía de la Nación ha vuelto a proponer su construcción en el marco de la conferencia sobre cambio climático que se realizó días pasados en la ciudad de La Plata. De acuerdo a lo difundido, se estaría maquillando el proyecto original, llevando el emplazamiento más al norte que la iniciativa menemista, que contemplaba dos partes. Una a la altura de Goya, Corrientes, y otra en el Chapetón, cercana a Paraná. Cabe destacar, que la reactivación de este proyecto se da junto con otros anuncios, como la construcción de la represa Garaví en Misiones y el anuncio de obras complementarias para Yacideta en Corrientes. Esta propuesta contradice lo que está ocurriendo en el mundo entero, donde esta clase de represas están siendo desmanteladas como para mitigar en parte el daño ya causado. Existen vastas razones para asegurar que la construcción de grandes represas hidroeléctricas no es sinónimo de desarrollo, sino que equivale a devastación ambiental, a una política energética cortoplacista y a una falta de reconocimiento a la importancia de proteger la biodiversidad para el desarrollo sustentable de las comunidades locales, la garantía de su derecho a la salud, la alimentación y la soberanía alimentaria, y sus derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho por preexistencia al territorio de los pueblos originarios. Las represas constituyen una de las principales causas directas e indirectas de pérdida de millones de hectáreas de bosques, y muchas de ellas abandonadas bajo el agua y en descomposición. De ahí que todas las represas emiten gases de efecto invernadero que aportan al calentamiento global por la descomposición y putrefacción de la biomasa. Además, las represas y los trasvases son la principal razón del porqué el 33% de las especies de peces de agua dulce del mundo se han extinguido, están en peligro de extinción o son vulnerables. Desplazan y matan animales de ecosistemas, eliminan humedales, fuentes subterráneas de agua, bosques únicos y la fertilidad de las tierras por los sedimentos naturales que ya no llegan. De hecho, la Comisión Mundial de Represas concluyó que las grandes represas han fragmentado y transformado los ríos del mundo, mientras se estima que entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por su construcción. Los procesos de deterioro ambiental avanzan a un ritmo acelerado. Hoy, como nunca antes, es necesario que los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones, los ciudadanos, todos, estemos atentos y unamos los esfuerzos para garantizar que nuestros ríos sigan siendo la fuente de vida que han sido desde siempre, contribuyendo así al desarrollo sustentable de nuestros pueblos.